Bienvenidos al reino de las salsas. Si eres un salsa lover, llegaste al lugar donde tu creatividad no tiene límites. Aquí el hot dog lleva lo que tú quieras. ¿Hasta eso? Sí, ¿por qué no? Las costillas no solo son a la parrilla, son a la Martínez. Digno de aplausos, campeón. Y las tostadas con mayo al pesto ya son tendencia. Dale rienda, suelta a tu creatividad. Explora y disfruta. Este es tu lugar salsa lover. Bienvenido al reino de las salsas, Maggie. Nestlé, a gusto con la vida.